Bajo la dirección de Luis Figueroa, presidente de la Asociación Hidalguense de Tenis de Mesa, se informó que la delegación competirá en la fase macro-regional rumbo a los nacionales CONADE con 26 atletas, quienes clasificaron luego de dar las marcas necesarias en la fase estatal. Hidalgo participará en la categoría Sub-13 con los deportistas Julieta Paredes, Luciana Hernández, Jamie Sofía Alfaro, Agustín Hernández, César García y Pablo Hernández, mientras que la Sub-15 tendrá a los representantes Amay Cantú, María José Martínez, Enoch Efraín Gómez, Gael Benítez, Saulo Montiel y Gerson Daniel Romero. Asimismo, se competirá en la Sub-19 con los hidalguenses Ana Andrade, Dalila Hernández, Patricia Sandoval, Jimena Figueroa, Ander Olvera, Emiliano Medina, Gerardo Hernández y Josué Legorreta. La categoría Sub-21 verá acción con Dayanara Benítez, Sandra Gómez y Yuselín Ulloa, Diego García, Pablo Vázquez y Raúl Isaac González, quienes viajarán del 14 al 17 de marzo a su encuentro macro-regional al estado de Yucatán. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.